Siendo destinados a los municipios, el año pasado fueron aproximadamente unos 145 millones de balboas y en el año 2017 se van a transferir aproximadamente 165 millones de balboas. Nos toca presidir el Comité Ejecutivo de Centralización que se reúne periódicamente para revisar las obras comunitarias que nos someten a su consideración los municipios y estos proyectos se revisan, se discuten y luego se envían al Ministerio de Economía y Finanzas para que dé la viabilidad de los mismos, es decir, que confirme que no hay un choque entre estas obras y obras que desarrollamos. 1.168.000.000 en el 2017, haciendo una sumatoria de 319.3 millones en dos años, cifra que antes nunca se había dado, se había transferido a los municipios para realizar obras de gran impacto social de infraestructuras en estas comunidades. El impuesto de inmuebles en el año 2016 arrojó 1.325 proyectos, todos aprobados en consultas ciudadanas, arrojando un monto de 122.2 millones de balboas. Transferencias de remanentes al antiguo Pronadel. La ley también nos traspasa la función de transferir estos recursos del antiguo Pronadel un traspaso de 79.7 millones de balboas correspondientes a remanentes del antiguo Pronadel 2014, 2015, 2013 también, 2012, que no fueron ejecutados. Hay en las juntas comunales y alcaldías para que estas pudieran hacer uso de este recurso dentro del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales. Se gestionó a través de la Secretaría Nacional de Descentralización, con el apoyo y el acompañamiento del señor ministro, el cumplimiento de la ley 37 que establece el pago de salario para los representantes de corregimientos suplentes, cuyo monto asciende a más de 4 millones de balboas por año, un salario que antes, nunca antes habían tenido los suplentes representantes y que a través de esta ley y la voluntad política del señor presidente ponerla en ejercicio, hoy día los suplentes tienen su salario a través de sus juntas comunales, de donde se saca del presupuesto general del Estado y se transfiere hacia los consejos provinciales. Las acciones de la Secretaría. Continuamos con el pago de dietas a los representantes de corregimiento, que también establece la ley 66, con un monto de 1.166.400 balboas este año, que corresponden al aumento de 150 balboas por mes sobre el dispuesto anteriormente. Y por primera vez, aquellos alcaldes que tienen derecho a voz y a participación en los consejos provinciales, también se les ha destinado 250 balboas por asistencia en concepto de dieta, por un monto, un total de 225.000 balboas. Diseño también de la formación inicial y capacitación continua para los jueces de paz en colaboración con las entidades correspondientes. Entrando en ejercicio el 2 de enero del 2018, la ley 16 de los jueces de paz, pues la Secretaría en el artículo 24 de esta ley tiene la responsabilidad de coordinar y dar inicio a las capacitaciones en conjunto con diferentes instituciones para que el 2018 pueda entrar esta ley y se tenga los jueces de paz en todos los corregimientos en el primer distrito judicial que involucra los 18 distritos de la provincia de Panamá Oeste, Panamá, Colón, Darién y Comarca Cunayala, Comarca Enverano. En el antiguo Pronadel, los proyectos pertenecientes al programa comprometidos al 31 de diciembre de 2015 pasaron a la Secretaría para su seguimiento e inspección hasta el cierre de los mismos.